Mira nada, a ver otra vez tu suerte, otra vez tu suerte papi Ah, no sé Ah, jajaja Ah, jajaja Ah, jajaja Ah, jajaja Ah, jajaja Y también le sale con machetes, ¿no compadre? También, pum, vamos, no lo han visto Que bolas, que traes Amandita, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos en Guadalajara, Jalisco Bueno, no en Guadalajara, muy cerca Estamos en Tonalá, Jalisco Y aquí en Jalisco todos sabemos que están los mejores tequilas Y obviamente los mejores cantaritos Los más perrones que andan preparando en todo México Y en cualquier lado de la Ciudad de México, en los barrios Ya ves cada vez más seguidos estos tipos de cantaritos Y aprovechando que vinimos aquí a dar show Que la neta, el show se nos puso de poca madre Mis santos, córrete con las imágenes de cómo se puso este eventazo con certificado de humildad El show más grande que hemos dado en esta gira nacional, mi madre El show más grande que hemos dado en esta gira nacional, mi madre ¡Volvimos a llenar Morena Misanachi! Ahí está bandita Para que no se queden de estos shows Que cada vez se ponen más perrones Pero a lo que vinimos mi May Vamos a enseñarles el cántaro más perrón Que es de los más chingones que venden aquí en Jalisco Nos encontramos en Los Socios, mi May Los Socios Cantaritos Un lugar de tradición que está muy a gusto Y aquí tiene este cantarito gigante Que es de calavera, mi May ¡No manches! Una belleza Vamos a disfrutarlo Y veamos esta bebida tradicional con tequila Que va a estar perroncísima Ya se me está haciendo agua de la boca, mi May ¡Va a apurarnos! Mi gente, ya estamos aquí en el lugar donde sucede la magia En esta barrita de Los Socios Y miren nada más el recipiente En el que nos van a servir nuestro cantarito, papi Me recuerda mucho a nuestro vaso clásico Del de mi barrio de tu cocina, mis santos Tampoco no, güey, está perroncísimo Aquí estoy con mi compa ¿Cómo te llamas, carnalito? Mi compa, el buen Leonardo Que es el que nos va a preparar Tú eres el que siempre te rifas esto, papi Es tu tarea Es el único trabajo y lo único que sé hacer ¡Ah, güey, carnal, bro! Esos que hacen pocas cosas Va a ser pocas, pero bien hechas, ¿no? Lo mejor que se puede, carnal ¿Me puedes decir cuántos litros tiene este, papi? Son 15 litrotes, güey ¿15 litros? ¿Y qué es lo que contiene, mi May? Tiene limón, naranja, toronja, square Y tres botellas de tequila, también ¡Ah! ¿Tres botellas de tequila, güey? No, May ¿Con cuántos en peda? ¿Cuánta banda en peda este, güey? Pues con unos ocho cabrones y sí sale Pero ya, bien pedos, güey, ¿no? Ya, güey, no más ¿15 litros? No, güey, no manches Yo creo que Así de poco aguantes Y en pedazo una docena de cabrones, ¿no? Sí Sin broncas, güey Una reunioncita ahí en tu casa, güey A gusto Durante tu cantarito Y con eso la libras chingó, ¿no? Y mi carnal ¿Cómo ves? Y de una vez Pues vemos cómo lo preparas Cómo haces la magia De este hermoso cantarito De 15 litrotes Aquí en Tonalá, Jalisco, mi May En los ocios, ¿no? No hay otro, papi No hay otro Esa es la técnica, ¿no, papi? Sí Tres pomos, mis santos Es lo que lleva esta bebidona Miren, a ver Otra vez tu suerte, otra vez tu suerte, papi Y también le sale con machetes, ¿no, compad? También, pum Vámonos No la han visto Qué rifada, ¿no, carnal? A ver Y así está terminado ¿O todavía te lo escarchas este? No, este es para no escarchar lo chiquito Ah, jale Banditas, aquí ya nos dejaron Miren nada más Nuestros cuatro cantarotes, mi May Bien atascados de hielo Y en medio aquí Nuestro guisote Que no, May Sé que está bien pesado, güey Dice mi comba Que por ser ocasión especial Nos lo va a escarchar aquí De la orillita A ver qué tal queda Y se va a mamalón Todo este cantarote, mi May No, no, es una belleza, güey Lo prepara En chinganaz Porque aquí Se tomó sus pausas Porque le estamos diciendo Que se detenga para grabar Pero yo creo Este güey lo voy a preparar En un minutito Y ya lo tiene listo, eh Bien descalabrado No manches Mira, es que yo te me sé una suerte Mira, es que yo te me sé una suerte Mira, es que yo te hechame aquí Tantito de ese chile Mira acá, mira Ah, siempre son, mira Jale, papi Oye, güey Ahorita estábamos pausando a nosotros Para que nos dejaras grabar Pero aproximadamente Este cantarote de 15 litros ¿En cuánto lo preparas tú, güey? Y tenía que salir al menos de dos minutos, güey En chinga, va Te lo rifas, güey Ah, güey Ya con todo listo Con estos cantar los listos Y todo el pedo, güey Sí, pero cuando andan en chinga, güey Uno de estos, uno de estos, uno de estos Sí, ahorita porque ya vamos a cerrar Ya te había venido de salida Para que nos diera chance Para que nos diera chance De grabar mejor aquí en la barra Y no estorbarte tanto, ¿no, carnal? Pero este Vamos a pasarlo A ver si lo puedo pasar pa' allá Ahorita ¿Cómo se pasa? Lo tratamos así Ah, ¿tú lo pasas así? Ah, pero yo no sé que Un diablito acá A ver cómo lo levanta aquí mi compa Ah, jale No, no, mira, güey El puro power, carnal, ¿no? Sí, el yo quito A huevo, güey Mira nada más, Luis Santos No, manch Está bien bonito, güey Permítame, banda Pero yo sí voy a convertirme En mi minuto de influencer Y voy a tomarle una fotito Y un video para las historias de Instagram A esta belleza Bandita Vean nada más La belleza que venimos a comprar aquí Uff En los ocios Este cantarote Vean nada más, mi madre ¿Cómo se ve? Bien chiquilla Al lado de este cantarito, mi madre Es una belleza, güey Mis Santos Pues ya estamos aquí Mira Con esta belleza Que mi compito ya me retó A que le tomara del envase, güey Vamos a verlo aquí Ah, joder Está empezando, güey Está remamado, cabrón Ah, joder Yo hice el ejercicio de toda la semana, mi madre Ah, no manches Güey, todo este cansancio Sino que me merezco ahora Servirme uno de estos, mi madre Pensé que no iba a poder, güey Levantar el tarro Cabe, pesar como 20 litros, güey En total con el envase, güey Pero sí pude, güey Pero no fuera el garrafón del agua Que me diga mi jefa Muévelo Porque ahí sí Ah, no, jefa Sabes que tengo hernia, jefa Ahí sí me hago bien pendejo Pero miren Uff, qué belleza Qué belleza este cantarito Ya que después de hacer mucho esfuerzo Te sabe todavía mejor Saludcita, mi gente Ay, mi santo ya me acabé La primera ronda ¿Cómo ves nos servimos la segunda, mi May? ¿O qué? Para aprovechar, ¿no? Todavía sigue bien frío Y está bien chido que le echan bastante hielo, güey Para que en lo que te la acabas Se siga manteniendo A una temperatura Perroncísima para beber Yo me voy a servir Vamos a darle, mis santitos Darle su ligero meneíto, güey Ah, jale, mira nada más Otro buen traguito, güey Está hablando ahorita con mi comadre La que está a cargo de todo este desmadre Y dice que luego Está, mis santos Que la piden para cuatro personas, mi May Imagínate cómo han de salir Esas cuatro personas, güey Después de tomarse todo este macetón, güey Muy impertinente Me imagino que ya Los han de sacar muy a la fuerza, güey Porque sí es bastante pisto Y la neta sabe muy rico Todo sabe muy frescote, güey Le echan la soda Pero como que te empanzona menos Porque como la sirven así de putazo, güey Ya no tiene tanto gas Y te sabe así como a juguito natural, mi May De toronjita Limón Naranjita, güey Y con los gelantes Y los tres pomos que le echaron No, güey, no Ya vamos a andar al puro pedo, mis santos Vamos a seguir por la segunda ronda de convivencia Mira, me siento como esta de Con la acelerada de Undertaker, ¿no, mis santos? Con su hornita, güey, del Undertaker Vamos a echar la segunda ronda Y nos pasaremos a retirar En esta gran aventura Que está haciendo Aquí en Tonalá, Jalisco Los cantaritos de los socios, mi May Acá estaba Marley Estamos pasando, mi May Aquí estamos con mi compita Leonardo Que fue el... Mira, del mismo número Mira, andamos ahí Nos mira lo mismo la porronga, ¿sí? Te llevas y no te aguantas Andamos aquí ya cotorreando Echando un traguito, mi May Y mi compita invita a toda la banda que nos está viendo Donde te ubicas A qué hora abren De qué día a qué día Y qué más tú dinos Aquí toda la información Para que la bandita le caiga A los cantaritos del socio, mi May Pues estamos aquí en Avenida Tonalá A huevo 534, Colonia Francisco Villa Abrimos de jueves a domingo De... Puro fin de semana Puro fin de semana Puro fin de semana largo Porque hay banda que la agarra desde el jueves, ¿no? Que sale del jale Dice, güey Ya casi es fin de semana Ya voy empezando a empedar En cancharme Para que el viernes me... Normalmente Me den la madre Sí, no casi siempre desde el jueves Pero, pues aquí estamos de jueves a domingo Y abrimos de las 3 de la tarde Hasta que tope Hasta que el último cliente salga de la tienda Yes Ah, huevo, que toda madre Oye, mi May ¿Y qué tamaños tienes acá de cantaritos? ¿Qué le ofrezas a la banda? De que tengo... Ah, de que tamaño Hay de litro El chico Y luego, ¿cuál trae? El... El que nos serviste es de... El mandingo, el mandingo De 15 litrotes, ¿no? Sí, ese De 15 litrotes Está bien Perroncísimo El que no hemos podido matar todavía No, todavía andamos en esa tarea, ¿eh, bandita? Pero ahorita nos vamos a ir hasta que se acabe esa... Sí, Dios quiere Ese cantarito Y luego, papi, ¿cuál le sigue después de los 15? Son los de 5 litros que lleva un pomo y... Pues el menjurje y el de litro El de litro Entonces, ¿hay 3 medidas? Sí, no Son las 3 que manejan A huevo, qué chingón ¿Y qué precios están? Para que la bandita se dé una idea Ya cargue con el suficiente efectivo para que lleguen aquí Pues si se quieren poner bien bombos con un 500 Salen bien servilletas Bien pedos Con 500 varas larmas Como trenza de envío Sí, hasta el cutis, ¿no? Hasta el cutis, mi madre Y digamos, carnal Si quieres comprar uno de esos de 15 litrotes ¿Cuánto te vale, güey? Depende del tequila Pero oscilan entre... Ah, cambia de... Sí, obviamente Oscilan entre 3 mil pesos ¿De 3 mil a...? Ah, el más caro que es el de... 5 pesos, ponle para no... 5 varitos Para no engañarte ¿Te traes mis santos? Porque el chingón Las traía 250 pesos No hay pedo Aquí corremos bien rápido, ¿eh? Ah, sí Me confié No, me confié Pero este... Ya escuchó seguridad Sí, fían, ¿no? Sí, fían Algo, un saludo Quieres mandarle aquí a la banda Que nos está viendo No, pues aquí andamos En Cantarito La huevo ¿Qué tanto duela acá esta madre de la...? Eh... No duele tanto De la chichi ¿También te hace el de la chichi? Sí Entonces se va a hacer Que eres de esos güeyes Que cuando estás en la intimidad Te gusta que le besen los pezones, ¿eh? No, no Solo que me meto el puro por... El así ¿De aquí? ¿A dónde? ¿Hasta donde llegue el anillo de compromiso? La pura uña, no La pura uña Para que te... Para que se la pintes Está de mano Eh, estuvo... Estuvo muy chido Eh, aquí seguimos en los Cantaritos El güero Y ahora vamos a pasar a retirar El güero Ya dije la cagada Corte, corte Chingada madre, güey Si no iban a cobrar Concéntrate, papi Concéntrate Si no iban a cobrar Van a cobrar el doble, mi madre No, mami No, sabes que esta madre ya se acabó No, es que... No, es que... Es que yo hago pausas, güey Aquí estamos con los Cantaritos No, es que yo hago pausas Aquí estamos en los Cantaritos El güero no vale pa' ni una verga Es que yo iba a hacer, güey Y luego, luego te... El güero no vale pa' ni una verga Pero el socio, nada más El socio, ese güey, sí sabe Qué pedo, güey Ese güey No, no, ese socio, güey Ese güey que no va a saber Y aquí está Gol de Rory Figura Oso para... Aquí seguimos en los Cantaritos El güero Y ahora vamos a pasar a retirar Aquí seguimos en los Cantaritos El güero Y ahora vamos a pasar de... Pero aquí andamos nosotros Pisteando, bandita Y ahorita ya nos pasamos A retirar Mientras tenemos mucha tarea Nos queda más o menos Medio Cantarito Por terminarnos Y la vamos a seguir Hasta que se acabe, mi mae Salucita, saludita, carnal Híjole, mi vaso te lo dejé allá No, tú no tomas Estás trabajando Ah, es que sí estoy trabajando Ya me acordé Sí, tú no tomas Mi gente, pues hemos terminado Esta ardua labor Llamada El Cantarito De 15 litros Aquí con mis compitas De los socios La neta Llegué yo juzgón De quién será Es atascado Que se acabará Este Cantarito Quiénes serán Nosotros fuimos uno de ellos Pero estuvo de poca madre Mi gente La pasamos bien chido Nos tratamos muy bien Aquí está bien a gusto, güey Las rolitas Te las ponen chingonsísimas, güey El ambiente está de poca madre Un lugar abierto Así como me gustan Y aparte mi compita Se atiende de maravilla Apenas ve que se te acaba Tu Cantarito pequeño Y luego, luego Te lo descalcho De hecho, oye Lo que necesitas Todos se portaron Muy, muy al pedo Mi gente Y si ustedes Ustedes anden por acá De la zona O si vienen de vacaciones Aquí a Jalisco En Tonalá En Guadalajara Todos los lugares Que quedan cerca Que háganle aquí a este lugar Que la neta Está de poca madre Tiene poco tiempo Tiene poco menos de un año Pero con ese tiempo Ha sido suficiente Para que la bandita Los empiece a topar Y ya lo agarren Como un lugar de cajón Para cuando vienen aquí A Jalisco Mi gente Ustedes ya saben Cáiganle aquí A los Cantaritos De los socios Están de poca madre Ya les dijeron los precios Ya les dijeron la ubicación Cada cuando abren Ya vieron que los preparan De maravilla Y en poco tiempo ¿Qué más le piden? Un ambiente chingón Ambiente familiar Así de familiar Como estos videos Que hacemos Para toda esa familia bonita Que nos está viendo Detrás de sus pantallas Mi gente Nosotros ya vamos a la chingada Pero gracias por ver Este videazo Hasta el final Si ustedes llegaron hasta aquí ¿Qué hashtag ponemos Mis santos? Los socios ¿No? Hashtag Cantaritos los socios Llegaron hasta el final Para que sepamos Que ustedes Derrifaron este video completo Y si ustedes comentaron eso Les damos su corazón Por agradecimiento A ese apoyo Que nos damos ustedes A nuestros videos Derrifárselos Desde principio a fin Y ahora sí Mis santos Como nosotros Nos derrifamos Desde principio a fin Ese cantarito Que ya no quedó Ni rastro Ni escarchado Le dejamos Ya nos pasamos a retirar Gracias por dejar su like Su comentario Comenten lo que quieran Aquí es bienvenido Cualquier cosa que nos digan Y gracias a los shows Gracias Jalisco Porque en Guadalajara Se puso de poca madre El evento En Morelia también No es que me guste el chisme Pero también se puso de poca madre Ahí en Morelia, Michoacán Y quedan algunas fechas de la gira Antes de que se acabe Y se estreme el especial Este próximo Una vez les adelanto Ya ando pedo Ya voy a empezar a hablar de más En el mes de septiembre Se va a estrenar Nuestro primer especial de comedia Nuestra ópera prima Que le llamaría a los artistas Nuestra primera obra grande Que vamos a hacer El especial de comedia Con certificado de humildad Grabado desde Jalpita la Bella Allá en Iztapalapa Así que suscríbanse Para que les llegue la notificación Cuando salga el especial Tóquenme la campana Porque si no me toca la campana No les avisa con el nuevo video Y nosotros ya nos vamos Mis santos Chingándonos esta caminera A lo que quedó De ese cantarito De 15 litros Ustedes sigan echando El certificado de humildad Mis maiz Cámara 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 Cámara